Bueno, estamos aquí con nuestro favorito, una vez eliminado Drácula, nos queda nuestro amigo el rey del karaoke. ¿Cuántos jugadores quedáis ahora mismo? Nueve. Mesa final ficticia, porque la oficial es de ocho, pero estamos en mesa final. ¿Estáis peleando ahí ahora mismo? ¿Estáis a dos mesas todavía entonces? No, o sea, ahora hemos unificado y ahora empezaremos a jugar una mesa, y con la única diferencia es que cuando quedemos ocho paramos y se sigue mañana, y ya representa que es la mesa final oficial. Vale, ¿cómo estás ahora mismo de fichas respecto a...? Pues de fichas 210.000. El estado de ánimo súper tildadísimo, pero bueno, a la vez contento porque estoy vivo. He perdido dos jugadas para tener 700.000 puntos, que iba ganando hasta el River, y en el River me han fastidiado, y bueno, no hay nada que hacer, es póker. Perdón, es que estaba teniendo las zapatas. Sí, con el amigo. Y van a contar, bueno, medio, no, 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 o sea, hombre, le han hecho una tripona estando lean, con un trío... Es muy surrealista, que me hagan a mí una barrigona, pero... Eh... O sea, además el tío me la hicieron. Y en la otra, pues, escalera en cuarta, y en el River le sale color y me la clavo. Bueno, aquí ha venido por una jeta, ¿no? Exacto. Ha ganado un paquete. Exacto, un paquete, pues, una promoción, y de momento, súper rentable. Una promoción de Poker View, ¿no? Pues la verdad que no, la verdad que no, pero bueno, la próxima de Poker View luchamos por ella y me la gano. Y... Ah, será de Poker 10. Exacto, de Poker 10. Pero, ah, no, entonces, Poker 10, Poker View, la página... Esa es. ¿Y cuánta pasta hay ya para llevar? Pues de momento ya un millón de las antiguas, de las que todos queremos. ¿Mesa final cuánto cuesta? Mesa final será de ocho, y ya se llevará ocho mil. De ocho, diez, doce, quince... Ah, entro a por los sesenta mil. Ah, por eso vamos, a ver si podemos visitar a Pacocho y a Pablena. No, no. Pero primero recoges a mil. Y a Pablena. Muy bien, tío. Oye, vaya bien. Muchas gracias. ¿Está para terminar o para seguir? No, está para terminar. O sea... Mucha suerte. No, no suerte. No debemos de desasume. Solo justicia. 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 Que te devuelvan eso todo para ti. A ver si no me van a pagar. A ver si no me van a pagar. Venga, tío. Venga.